La empresa dice que son 21 delegados que no les va a pagar porque no están trabajando. No, somos 11. 11 delegados. ¿Son compañeros? 11 y estamos trabajando 7 y hay 11 liberados para trabajar en las puntas de línea. Son compañeros de trabajo. Así mismo no lo están pagando. ¿Los delegados están obligados a trabajar o tienen la facultad de quedarse en las puntas de línea haciendo actividad gremial? Sí, sí. Pueden dar una vuelta trabajando, una vuelta en las horas de carga y después se quedan en las puntas de línea trabajando como delegados. ¿Eso está fijado en el convenio o es un acuerdo que las empresas tienen con los cuerpos delegados? Sí, creo que es un acuerdo que tienen las empresas con los cuerpos delegados. Pero así siempre fue así esto. No sé por qué ahora estos nuevos empresarios han cambiado el sistema que tenemos que trabajar todos. Si trabajamos todos no podemos tratar el tema de la gente. No sé supuestamente en eso cómo explicarlo, pero sí sé que hay un acuerdo a veces, cuerpo delegado y empresa. Ahora si había un acuerdo de palabra y no se ha cumplido de parte de la empresa para con los delegados, es otra situación. Pero yo creo que lo que le corresponde para tener, digamos, las aguas calmas en sí, la empresa es abonar a los delegados el sueldo como le corresponde. Y aclarar los puntos que sean necesarios, como dice la empresa. Que si el delegado tiene que trabajar, bueno, háblelo con el delegado para que el delegado salga a trabajar. Pero yo creo que el delegado a veces hace falta en la base para hablar con la gente para todas las necesidades que tiene. No obstante eso, no está estipulado dentro de un convenio la liberación. Si ellos hablan no justamente de delegados liberados. Claro, no, no, la liberación no está estipulada dentro del convenio. Es un acuerdo que uno tiene con la empresa para poder trabajar un poco más cómodo. Porque también a veces si está dentro de, manejando el colectivo y se tiene que bajar por una vuelta. O hacer una vuelta y estar, digamos, interrumpiendo el servicio a veces. Porque hay diversos problemas, tampoco es de la conveniencia. Para los grupos para el coche. Para siempre, los grupos para el coche.